Dallas Dodge te ofrece la libertad para ahorrar. Compra y ahorra más de 400 vehículos nuevos. Ahora mismo ahorra 20% del MSRP en todos los modelos nuevos Ram 1500 Long Star y Big Horn. U obtén financiamiento de 2.9% en todos los modelos nuevos Ram 1500 Long Star, Big Horn y Laramiel. Además, puedes preordenar tu próximo vehículo en preordermatdodge.com. Haz de este el verano en el concesionario de mayor volumen en el Metroplex DFW. Visítanos en la Interestatal 635, justo al sur de Jupiter Road. DallasDodge.net Gracias por ver el video.